Bueno, seguimos contándoles que las organizaciones sociales, especialmente en el día de ayer, y algunas continuaron en el día de hoy, se manifestaron en el Gran Buenos Aires y fundamentalmente en Capital Federal con un pedido concreto, y es que se declare por este tema la emergencia alimentaria. Santa Fe quedó en sintonía con eso, las actividades se realizaron hoy, pero fundamentalmente porque contamos con una particularidad acá en la ciudad. Tenemos una ordenanza al respecto que se sancionó el 6 de diciembre del año pasado, pero que no está en vigencia plena. Por eso la manifestación de esta mañana en la explanada municipal. En diciembre del año pasado, el Consejo Municipal declaró la emergencia social y alimentaria en la ciudad, pero nunca se cumplió. Así lo señalan representantes de distintas organizaciones y movimientos sociales, que en la mañana de hoy se congregaron frente al Palacio Municipal. Que se efectivice la ordenanza en emergencia alimentaria y social aprobada en diciembre del año pasado en la municipalidad, y además para plantear que existe una situación que ya el año pasado lo veníamos planteando, que es de emergencia y que la verdad que es una vergüenza que en una provincia tan rica, donde sobra carne, donde sobra leche, donde uno de cada tres dólares de la Argentina entra acá en Santa Fe, hoy se esté planteando una emergencia en donde los chicos no tienen el acceso a la leche, no tienen el acceso a la carne en un comedor. ¿Hay mucha necesidad alimentaria? ¿Están observando, por ejemplo, desnutrición en los gobiernos? Sí, a la desnutrición histórica, porque digamos que esto no es nuevo, pero se ha agravado tremendamente. Hace un año cuando decíamos que esto iba a pasar, nos decían que éramos tremendistas. Hoy está a la vista que esto pasó. Y el silencio del gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal es ensordecedor. No hacen nada, nada de nada para paliar esta situación. Se han incrementado también la cantidad de comedores sociales y además no están dando abasto, no tienen los recursos necesarios los mismos. Mirá, existen comedores con convenios nacionales de hace mucho tiempo y otros provinciales, pero la gente está abriendo comedores por su cuenta, abasteciéndose como pueden con la solidaridad de la gente y repito, el Estado no aparece, no aparece ninguno de los tres Estados. La norma detalla que se conformará un registro de organizaciones sociales, una mesa de diálogo y un programa de empleo local, y que la municipalidad gestionará ante provincia y nación el refuerzo de la asistencia alimentaria. Nosotros lo que sabemos, la realidad es la siguiente, que en el barrio los compañeros tienen hambre realmente, entonces necesitamos que se pongan a la altura de las circunstancias todos los movimientos políticos del nacional, provincial y municipal y a ver quién es más listo y lo aprueba primero porque es una necesidad del pueblo. Nosotros hoy básicamente lo que estamos tratando de hacer es uso de otro poder local más que tiene que ver con el legislativo, estamos pidiéndole a los concejales que le ven un pedido de informe al Ejecutivo con respecto a la ejecución de la ordenanza. Como bien decían los compañeros, digamos, la ordenanza está sancionada desde diciembre, nosotros intentamos solidificar las mesas de diálogo con el Ejecutivo municipal, pero no tuvimos absolutamente, tuvimos muy escasas respuestas, yo no me animaría a decir que la ejecución fue de forma parcial porque eso daría la idea de que cumplieron con la mitad y ni siquiera la ordenanza es una herramienta que nosotros lo que nos trata de garantizar es precisamente no solamente que se aborde lo alimentario, sino también lo laboral y cuestiones de salud comunitaria y hasta el momento, digamos, no hemos tenido ninguna respuesta al respecto.